¿Puedo probar uno? ¿Puedo probar uno? No, por supuesto. ¿Estás siendo estudiante o me parece? Sí, hay de todo un poco. ¿Cómo pasaron el día el estudiante? De 10. ¿Bien? Vamos. ¡Feliz día de la primavera! ¡Gracias! ¿Qué es que? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿De dónde vienen? ¡Bienvenidas! ¡Feliz día del estudiante también! ¡Gracias! No, vos no te hagas cargo por el día del estudiante. Vos por el día de la primavera. Estudiantes son ellos. ¿De dónde son? Vení, arrímate. Hola, buen día. ¿De dónde son? ¿Vos sos de acá? Sí, trabajo acá. Ah, trabajás acá en BCP. Te vi pinta de estudiante. Vamos, chicos. ¿De dónde son? Salta. Salta, la linda. ¿Qué te estás llevando? A ver. Eso, por ahora. ¿Para quién? ¿Para quién es? Para la mami. Salta. ¿Qué te estás llevando a la lucha? Salta. Sí, salta, veo. Qué peinado pegamos, salta, ¿eh? Sí, claro. Chicas, ¿sabes de qué te dijeron el regalito? Estamos viendo. ¿Están en eso? Sí. No se olviden los alfacores, ¿no? No. Probable. O sea, que... Claro. Claro. No. 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 No.